la participación de en esta sección de nuestro amigo Fabián Navarro en temas selectos. Recordarán, Fabián es arquitecto de la Universidad de Anáhuac como también miembro de nuestro equipo, es el subdirector, investigador, expositor del CISNE, tiene una maestría en Humanidades por la misma Universidad de Anáhuac, experto en angelología, ritualización y bueno, pues ahora nos va a compartir la continuación de lo que es el tema de la realidad del mundo espiritual y toca el tema específico de Los Ángeles. Fabián, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Jaime, buenas noches. Un saludo a todo nuestro auditorio. Buenas noches a todos. Qué gusto Fabián, gracias por colaborar con nosotros nuevamente como hace ocho días y bueno, pues platícanos qué onda, como dieron los más chavos, ¿qué onda con Los Ángeles? A ver, cuéntanos. Muy bien, pues en esta ocasión en nuestra sección de temas selectos de la fe, hablaremos de este tema tan importante, tan interesante e importante, pues lo vimos la vez pasada que proviene de un dogma de fe que también la Iglesia nos hace mención. Y bueno, entrando en materia, vamos a hablar primero de lo que es la definición y concepto de Los Ángeles. Santo Tomás de Aquino, doctor angélico en la Suma Teológica, ya los mencionaba y hace todo un apartado, un estudio al respecto. San Agustín menciona, si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Bien, entonces, vamos a entrar en materia. Un ángel, la palabra ángel viene del griego agelos, del griego, perdón, agelos, del latín angelus y del hebreo mlahel. Y en los tres menciones, las definiciones aceptadas son es el que va, o enviado, o mensajero. Bien, vamos entonces a ver cómo también el Catecismo de la Iglesia Católica nos lo refiere en los números 330 y subsecuentes, y nos hablan sobre sus características. La naturaleza angélica nos dice que son espíritus personales puros, dotados de inteligencia y voluntad, con poder y conocimiento infuso. Recordemos entonces que son inmortales y superan a la perfección a todas las criaturas visibles. Como recordamos en nuestra intervención anterior, son las primeras criaturas hechas por Dios y que son las que anteceden a todo el mundo material. También sabemos que tienen este poder sobre todas las criaturas materiales que nosotros conocemos. Vamos entonces a conocer también por qué, qué prueba tuvieron ellos, qué funciones tienen los ángeles. Bien, con todo su ser, nos dice San Mateo, en el capítulo 18, versículo 10, que son servidores y mensajeros de Dios porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y por otro lado, el Salmo 103, en el versículo 20, dice, son agentes a sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. Los ángeles están enteramente al servicio de Dios. Y por lo tanto, cuando Dios les manifiesta y les revela su voluntad para con el resto de las criaturas, y aquí se menciona ya a los hombres, entonces los ángeles tienen una prueba de amor como la tuvimos nosotros en la carne de nuestros primeros padres, que es una elección basada en la libertad, que por lo tanto es en el amor. Entonces entendemos que es libertad, voluntad e inteligencia que acepta y sigue esta voluntad de Dios, y entonces llegamos a este seguimiento. Bien, para los ángeles sucedió algo similar. A los ángeles se les revela que Dios se haría hombre y que una mujer sería hija, esposa y madre de Dios, y por lo tanto esta mujer sería también reina de los ángeles. Entonces, ante esta revelación, muchos ángeles, veremos ya ampliamente dos segmentos, muchos ángeles se dividen, se dividen en los que sirven a Dios y en los que se revelan contra él. Bien, entonces ante esta prueba que tienen los ángeles, recordemos que al ser eternos, ellos no tienen posibilidad de una segunda oportunidad o de un arrepentimiento. También recordemos que son inteligencia y voluntad puras, nos superan por mucho en inteligencia. Así es que ellos, al tener esta revelación y tener esta potencia de inteligencia, pues hacen su elección libremente. Bien, vamos entonces a hablar también sobre la jerarquía angélica. La jerarquía angélica, también como nos lo relata Santo Tomás de Aquino, está dividido en nueve coros principales. Vamos a partir de los que están más cercanos a Dios, más inmediatos a la esfera de la Santísima Trinidad, que son los serafines, querubines y tronos. Luego vienen los principados, dominaciones y potestades que rigen a la creación, al resto de las criaturas o por lo menos tienen poder sobre ella y tienen un patrocinio determinado. Y los últimos tres coros que están más cercanos a la esfera, al ámbito físico, al ámbito de los hombres, son las virtudes, los arcángeles y los ángeles. De estos, la Sagrada Escritura nos revela el nombre de tres o más bien cuatro ángeles, tres de ellos arcángeles y uno de ellos probablemente serafín o querubín, que era Luzbel. Es bueno que precise eso porque luego ocurre que no falta quienes en la cábala y en otro tipo de prácticas invocan a Uriel y a quién sabe cuántos arcángeles más, ¿no? Así es, Jaime. Precisamente la importancia de este tema al presentarlo es porque hubo varia inquietud en las consultas que nos hacen, pues por lo mismo, porque se presentan como ángel y bueno, aparentemente siempre lo relacionamos con un ser bueno o que nos va a dar un beneficio. Aquí el riesgo es que una tercera parte de estas miriadas que Dios creó de los ángeles cayeron, que siguieron a Luzbel en esta desobediencia, en este non serviam y que combaten espiritualmente a Micael o Miguel, a Gabriel y a Rafael, que son los tres arcángeles que la Escritura revela. Por lo tanto, y como bien lo mencionas, es muy riesgoso nombrar otro tipo de ángel que no está en la Escritura. ¿Y por qué es el riesgo? Recordemos que esta tercera parte, y aquí abro boca o doy pie para un siguiente programa que hablaremos ya sobre los ángeles caídos, de estos riesgos que nos lleva a esta invocación. Recordemos, y más bien en un momento determinado mencionaré el poder que tenemos con la palabra. Por eso es el riesgo. Cuando nosotros nombramos, nos dice la Escritura que tenemos el poder de bendecir o de maldecir, pero también la palabra es una facultad que Dios nos da y que nos hace semejantes a Él porque con ello llamamos, invocamos y generamos. Entonces, aquí el riesgo justo de nombrar ángeles que no están revelados en la Escritura es muy probable un riesgo o un engaño para nombrar entidades caídas. Sí, 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 y vemos eso con mucha frecuencia. Luego la gente está dialogando supuestamente con su ángel y en realidad es más bien un demonio. Así es. Aquí me remito a la primera mención en la que el Salmo 103 nos dice, son agentes a sus órdenes atentos a la voz de su palabra, obviamente refiriéndose a Dios. Por lo tanto, no están a nuestro servicio. Los ángeles de la guarda están para protegernos, para guiarnos, aconsejarnos, pero es un servicio como el de un amigo nos podría brindar. Sí. No es un servicio como el que podemos entender de decirle aún a la servidumbre, haz esto y lo hace. Sí. O condicionar. Y ese es el riesgo porque los ángeles de la nueva era. Eso. Y parece que están condicionados a si entramos en un ritual, si les dejamos agüita o barremos la puerta o les abrimos la. Las velas. Las velas y tantas cosas rituales que sin saberlo estamos ritualizando esta invocación y ese es el riesgo. Sí, sí. No, pues muy bien y muy interesante. Oye, pues sí, muchas gracias. ¿Qué te parece? Entonces, dentro de ocho días continuamos con el tema que es muy importante para orientar a nuestros hermanos y pues incluso te propongo, por ahí tenemos una tablita que nos habla de cuáles son los tipos de ángeles nueva era o new age, muy estudiados por nuestra parte, incluso hasta bibliografía, nombres que les han dado y canalizadores que afirman tener contacto con ellos. Pero bueno, ya si gustas lo platicamos juntos la próxima semana. ¿Te parece? Por supuesto y la invitación a que en nuestra literatura de la iglesia también lo encuentren en el Catecismo de la Iglesia Católica con Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. En fin, hay literatura católica autorizada sobre los ángeles. Sí, por supuesto. Están las Sagradas Escrituras. Muy bien, Fabián, pues muchas gracias. Estamos en contacto. No te vayas porque pues ya tenemos desde luego al final la revisión de cómo vamos en redes sociales, dudas, comentarios de nuestros amigos, ¿de acuerdo? Por supuesto, aquí estoy con ustedes. Muchas gracias a todo nuestro auditorio. Gracias a ti, Fabián. Muy bien.